Yo sentí el llamado del balón desde muy pequeña. Es como esa invitación que siempre me hace el balón a que lo acaricie, a que lo toque, a que lo sienta. Manuela, hágame el favor. Yara, Sofía, Chivo, Chimara. Yo tengo un hermano, yo jugaba fútbol con él, pues jugaba juegos que se dicen que son solo para hombres. Cuando yo entro a una cancha de fútbol, siento alegría, porque eso me distrae. ¡Muy bien! ¡Vuelva, vuelva! ¡No te rebota! Y usted pierde todavía todo el día, ¿cierto? Sara, mucho cuidado. Si tú sigues disciplinada, vas a llegar muy lejos, Sara. ¡No, no, no, no! ¡Ven a ver! Yo ubico el balón. Venga, pues. Venga, lo ubico. Pon ahí con el poco de puntada. ¿Dónde quieres que se lo ubique? ¿En la cara? Yo salía a los entrenamientos con hambre y solo teníamos los pasajes. Mucha gente del barrio me empezó a ayudar, 10 mil, 20 mil. Siempre dicen que las mujeres no son capaces de jugar fútbol, no pueden llegar más adelante. ¿Cómo llegó Manuela de ahí? Manuela. Chara. Chimara. Mitad princesa y mitad futbolita. El techo de cristal es un tope que le ponen a uno y es que a las mujeres no podemos, no podemos, no podemos. Las niñas y las princesas que hasta aquí podemos venir las mujeres. Y el fútbol femenino ha roto el techo de cristal a balonazos. Porque el fútbol no viene... ¡Venero! Eso suma todo. Fútbol jugado por mujeres. ¡Venga el balón! 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 ¡Venga el balón!